... Yo quería empezar agradeciendo a Desde Abajo por organizar esto, a Omar y a Fescol por respaldarlo, tanto el evento como la publicación, y a las personas que participaron en este largo parto que fue este libro, que nos hemos demorado mucho, sobre todo al maestro Jesús Martín Barbero, el doctor Juan Richard Sánchez y el magister Ricardo Gordo. Este libro no pretende nada más que abrir un debate más en torno al tema de la comunicación y las ciudadanías, en plural. Creo que es pertinente porque necesitamos que el pensamiento se active para que el pensamiento activo active la acción ciudadana, que creo que es fundamental y más en estos días. Todo va muy deprisa, seguimos teniendo la chiva por delante de la reflexión pausada. En este texto hemos reunido 12 reflexiones, son 13 capítulos de 15 personas, 10 hombres, 5 mujeres, 8 de Colombia, 5 de España, más Jesús y yo que estamos entre los dos lados. Ahí hay una propuesta que inicia, que es la de Jesús, alrededor de las ciudadanías contemporáneas en América Latina. También están la profesora Beatriz Catalina y el profesor Antonio García Jiménez, los dos de la RI Juan Carlos, que hablan de la posibilidad de esa causalidad entre el uso de las nuevas tecnologías y el aumento de la participación ciudadana. El profe Ricardo, que habla sobre esa posible construcción de ciudadanía desde las audiencias, que también son una manera de ciudadanía. El profesor y periodista Javier Martín nos habla de esa comunicación que debería ser incluyente dentro de un modelo cultural que es netamente excluyente. Y de naturalezas y de ciudadanías excluidas nos hablan dos mujeres, una desde España, la profesora Begoña Marugán, de la Carlos III, y Rocío Pineda, desde Medellín. Teresita Ospina y Rafael Múnera, que hablan de la posibilidad de que exista ciudadanía en los procesos del aprender y el enseñar que se da en el aula de clase. Omar, que ahora lo dirá él, sobre la gobernabilidad y esa determinación o condicionamiento que hacen los medios que no gobiernan pero sí crean las agendas. John Richard, que habla de las ciudadanías infantiles, de cómo crear ciudadanía desde la infancia. Camilo Tamayo, de AFIT, aunque ahora se nos ha vuelto a Inglaterra, y Daniela Navarro, que es estudiante suya, de la maestría de AFIT en Medellín, nos hablan de la comunicación de las acciones conectivas en dos movimientos ciudadanos, uno de Bosnia y otro de Medellín. Y luego termina el profesor Manuel Tapia haciendo un análisis de cómo la entrevista puede promover la ciudadanía desde el arte de preguntar. Todo ello a partir de un programa que se dio en televisión que se llamaba tengo una pregunta para usted, y que un día invitaron al que entonces era presidente del gobierno, a Zapatero, y alguien le preguntó, bueno, mi única pregunta que le tengo es ¿cuánto cuesta un café? Y el hombre fue incapaz. No tenía ni puñetera idea de lo que costaba un café. ¿Cuánto vale un café en la calle? ¿Se ha visto contestarme? Sí. 80 céntimos aproximadamente. No. Eso era en los tiempos casi del abuelo Pachi. Hoy no. Pues que él no paga. Nunca paga. Los ricos no pagan. Y cierra el libro una reflexión que hice yo a partir de cómo, a pesar de todos los tips o consejos que nos dan, sobre todo las redes, y los bits que hay en estos aparatos, pues seguimos y construimos una ciudadanía participativa, creyéndonos que somos más ciudadanas y ciudadanos por hacer uso de estos medios. Aunque cuando hay mucha experiencia, lo que me ha quedado, voy a decir la palabrota. Muy académico. ¿Qué quiere decir con esa palabra? No es lo políticamente correcto. No es lo políticamente correcto. ¿Sí? Mucho menos. O sea, aquí hay experiencias. Y en la medida en que hay experiencias, está vivo el libro. Este libro renueva y aclara eso de ciudadanía. La realidad rompe, más allá de que nombre los medios, pero rompe la visión de que los medios eran los protagonistas de la comunicación social. ¿Sí? Hay mucha más política que tecnología. La relación de la vitalidad ciudadana con los procesos de comunicación sigue siendo clave. Voy a destacar una frase de Jesús II, de su texto, donde habla de las ciudadanías en escena, porque él dice que solo hay ciudadanía cuando las ciudadanías actúan. Y otro que destacó suyo dice, hace falta asociar la ciudadanía, lo propio de la ciudadanía, al reconocimiento recíproco, porque creo que necesitamos reconocer las otras identidades y las otras ciudadanías que son las que normalmente están excluidas. Entonces, creo que nos hace falta mucha cultura ciudadana, nos hace falta mucha educación, mucha comunicación y crecer en capacidades para hacer una colectividad ciudadana que además esté comprometida. Está diciendo Omar Soto Boche, que empezó siendo muy académico, pero no ha terminado siéndolo tanto. El tema es, que por eso lo que dice Jesús, que terminó siendo muy académico, es porque la genealogía fue académica. Creemos que el tema de ciudadanía es clave para la formulación o la defensa de la democracia, sobre todo la democracia social, que es lo que queremos. La segunda cosa, por la que estoy aquí, porque soy amigo de Iñaki, me invitó a escribir en el libro y me obligó a escribir. Y entonces, yo como no soy investigador como todo el mundo, sino puse y obligé a poner en el título que yo hice un ensayo, para que no me comparen con los otros que se hicieron trabajo de verdad. Se llama aquí comunicación y ciudadanías, pero el eje ciudadanías está interpelando a la palabra comunicación en un debate que ya tiene más de 47 nombres. Se puede llamar comunicación para el desarrollo, comunicación para la democracia, comunicación para el cambio social, comunicación y democracia. Y cada adjetivo trata de mencionar un capital cultural distinto. Y esto es importante de mirar cuando uno está en la academia. Nombrar algo no significa solamente nombrarlo, sino que uno está diciendo que si yo digo que es comunicación alternativa, estoy diciendo mejor que el que dice comunicación para el desarrollo o que estoy diciendo mejor que el que dice comunicación para el cambio social. Entonces, me parece que aquí hay dos cosas que son interesantes. Lo importante es el concepto de ciudadanía y aparecen sobre el concepto de ciudadanía más adelante mirar dos posibilidades y que me parece que es importante que aparece pluralizado. Por lo menos me parece que es un primer aporte del libro de que pluraliza el concepto de ciudadanía, no lo deja ser una sola cosa. Y entrando al concepto, segunda idea, entrando al concepto de ciudadanía, yo creo que el concepto de ciudadanía lo han solemnizado muchísimo. Y casi que cada vez que le mencionan a uno la palabra ciudadanía, uno se aburre muchísimo, porque es jodidísimo ser ciudadano, es una de las cosas más duras del mundo. Y una vez arrancó Iñaki, es verdadera participación. Entonces uno participa y participa y no pasa nada. Quiero decir tres cosas nada más sobre eso. Una, el artículo de Jesús tiene una cosa, como lo vieron ahí, está viejito y toda esa cosa, pero está reinformado en su cuartucho. Y el man es un pensador, Twitter que yo llamo, se le ocurren unas ideas tan bacanas, que uno dice, pues este man pareciera, pues parecía ser un más que un pensador, un publicista. Y en mitad del título, dice uno que yo lo hubiera puesto de título, eso a casi todo el libro, de la ciudadanía moderna a las ciudadanías contemporáneas. Y ahí hay todo un planteamiento refilosófico fuerte. Lo que nosotros heredamos fue la figura de la ciudadanía moderna. ¿Qué es la ciudadanía moderna? Es la gestión de los derechos y lo público. Y eso es muy denso y es muy pesado, porque claro, habla de lo que es más importante en democracia, que es el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la vida digna. Eso es verdad. Y eso ha hecho que el concepto se solemnice, casi que es como, por decir una cosa, si la religión que participamos todos es la democracia, es en el nombre de Dios, en el nombre de la ciudadanía. Entonces se vuelve solemne. Lo que yo propongo es que, de pensar que hay ciudadanías que gestionan derechos y gestionan lo público, que llamaremos ciudadanías densas, que es la mayoría que habla el libro, pero que yo siempre he pensado que hay otras ciudadanías que no pasan por las agendas ni por los derechos, sino que pasan por las estéticas, los formatos y las visibilidades que nos damos en los medios y en las redes sociales. Entonces, llamemos la ciudadanía leves, efímeras, fluidas, líquidas, démosle el nombre que queramos, yo le llamo ciudadanía celebrities, y es la posibilidad que tenemos desde las estéticas y las narrativas, desde un selfie, desde el Facebook, desde cualquier lado, de celebrarnos como sujetos que estamos participando de la vida pública en la que estemos. Entonces me parece que es interesante comenzar a darle también a las ciudadanías el lado estético, el lado narrativo, el lado divertido, el lado festivo, para que ganemos más seducción con el concepto de ciudadanía. Y la segunda cosa que me parece que es interesante, tiene que ver con lo que ya mencionó Iñaki, que dijo Jesús, y es, las ciudadanías son, en cuanto son performáticas, o sea, en cuanto se actúan, en cuanto se activan. Todos nosotros somos ciudadanos, somos como una aplicación celular, que bajamos y nos grabaron de ciudadanos y la tenemos, todos bajamos la aplicación, pero no la activamos. Entonces, que otros marchen, que otros protesten, que otros generen. Entonces, activemos la aplicación ciudadana y salgamos a la calle, o publiquemos en redes, o hagamos alguna parza, por lo menos hagamos ruido, escrachemos al otro. Entonces me parece a mí que un poco la invitación de la frase de Jesús, de que es performática, es eso. Y segundo, ¿por qué digo que las ciudadanías celebrities son chéveres? Porque es ganar poder, como dice Chantan Moof, ganar poder en la vida cotidiana. Y mal que bien tomar una selfie, yo soy la estrella de mi vida, por lo tanto, gano autoestima y gano elementalidad para eso. Tercera idea, el tema de comunicación. Cuando uno ve comunicación y ciudadanía, volvemos otra vez a un análisis textualista y de contenidos, como si los ciudadanos fuéramos un objeto de representación nada más. La comunicación es más brillante en lo narrativo, en lo performativo, estético también. Y es una invitación a que no solamente nos quedemos en los sentidos de la agenda, sino que andemos a la performance y a la narrativa y formato. El cuarto punto, que me parece que es clave, y que en el fondo está aquí, pero en Colombia da un miedo, hasta en el prólogo, Iñaki tampoco lo pone, y es el deseo de que la ciudadanía se es para hacer política. Es para politizar, no es un bien hippie o nejero que jugamos en abstracto y que es de mejor ciudadanía que la política. Es para hacer la política porque es ganar poder. La ciudadanía no es para otra, es la lucha por el poder. Yo no politizo y es visto como un bien cultural en Colombia. Entonces creo que toca escrachar eso y que hay que politizarnos porque hay que luchar por la vida pública y hay que asumir, no es que sea derecha o izquierda, hay que asumir que tenemos una noción de Estado y una noción de país para eso. Y el quinto punto, y después hablo una cosita del libro, que quiero llamar la atención, es que viendo los diferentes artículos me reenfatizo en que necesitamos volver a recuperar a Pablo Freire como el eje de toda esta cosa, cuando él propone que lo que hay que hacer es comunicación intercultural. ¿Y por qué vuelvo a traer ese cuento? Porque hacer comunicación intercultural significa practicar el otro. No solamente aceptar que somos diversos, sino que debo practicar al otro, tengo que practicar al afro, tengo que practicar al indígena, tengo que practicar a la mujer, tengo que practicar al gay, tengo que practicar. No es que yo tengo tolerancia, es que yo tolero al negro. Usted no tiene por qué ser tan poderoso de tolerar a nadie. Porque el concepto de tolerancia es re peligroso. Yo soy tan poderoso que yo tolero a los gays, a los feos, a los negros. Usted no tiene que tolerar a nadie, usted tiene que practicar al otro. Yo creo que como pensamos, nosotros seguimos creyendo que la modernidad no fue tan mala, que los derechos humanos son chéveres. O sea, que el pensamiento crítico vale la pena, que tener proyecto político es chévere, que tenemos una modernidad que creemos en que la colectividad es mejor al yo del mercado. Pero los jóvenes hoy, los adolescentes y jóvenes, llamemos como llamemos, son, viven en The Walking Dead, son zombies. Entonces me parece que hoy plantear este para mí es el reto, cómo hablamos de ciudadanía con zombies. Y cómo nos inventamos un concepto de ciudadanía que le dé vida política a los zombies. Y lo otro que está bueno es esto de que hay diversidad de autores y no todos somos jurásicos. Yo hablé de que Jesús y yo somos jurásicos, pero hay una cantidad de gente joven escribiendo. De la parte crítica es lo que dijo él sin pudor, que hay cinco mujeres y diez hombres. O sea, me parece que hay que comenzar a pensar que la iniciación, aunque sea más aritmética, hay que compartirla. Y que las ciudadanías también tienen que decir de ahí. Lo bueno es que entre los artículos, hay tres artículos que hablan de la mujer como sujeto político y sujeto brillante de la democracia contemporánea, porque es el sujeto que está politizando hoy América Latina y el mundo. Comenzar a pensar que la mujer, si es la que está politizando, tiene que estar mucho más presente enunciativamente, porque la academia de comunicación, cuando llega a estos temas, que son los temas serios, comunicación y ciudadanía, se vuelve masculina. Cuando van a mis temas normales, que es televisión y farándole, el mundo de la vida, todos son mujeres y yo soy el único hombre. Y termino con una última reflexión súper elemental que me aprendí hace poquito. ¿Qué palabra en arhuaco dice comunicación? Dice, en arhuaco, la palabra que traduce comunicación significa ir escuchando. Yo creo que comunicación y ciudadanía, fundamentalmente, es practicar la comunicación arhuaca, ir escuchando. Gracias. Yo también quiero empezar, digamos, agradeciendo. Es una oportunidad muy bonita que nos dan a nosotros para echar los cuentos en los que trabajamos un poco, ¿no? En mi caso en particular, pues, es algo que todavía creo que parece muy extraño de la ciudadanía de la niñez. Un poco retomando lo que tú dijiste de Jesús Martín Barbero en relación a que, pues, se tiene que actuar y se tienen que reconocer estas ciudadanías. Pues, en el caso de la niñez es contundente, ¿no? Es todo lo contrario. Digamos, en la niñez no se le permite actuar ni se le reconoce. Entonces, creo que ahí hay un trabajo grande por hacer, por empezar a hablar de eso y mirar eso como se trabaja. La ciudadanía se ha vuelto una cosa como muy seria, como muy etérea, como muy de adultos. Y con los niños, pues, eso, si no hay diversión, pues, no sirve. Entonces, un poco el trabajo que hemos hecho ha sido eso, es escucharlos, qué es lo que ellos entienden por eso, cuándo la quieren ejercer, cómo la quieren ejercer. Y en ese trabajo me he dado cuenta que la comunicación es un proceso, es un espacio, es una posibilidad grandiosa para ellos. Primero porque cuando ellos se involucran en procesos de comunicación y donde la creación es obvia, digamos, en esta clase de procesos, pues, los niños se sienten en su ambiente, se sienten, como decimos popularmente, en su salsa y entonces ejercen su ciudadanía de una manera genuina. Trabajemos productos comunicativos que hablen de eso y entonces ahí la comunicación tiene un poder grandioso que es lo que hemos venido trabajando en estos años en diferentes lugares del país. Eso, estuvimos con Iñaki por allá en Florencia, en San Vicente del Caguán, creando estos espacios para que los niños ejercen su ciudadanía, que ellos descubran que la ciudadanía es algo chévere, es algo divertido a través de procesos de comunicación participativa. Y eso es un poco lo que da cuenta el artículo, ¿cierto? Que da cuenta un poco de cómo esta mezcla entre niñez, ciudadanía y comunicación, si está bien armada la mezcla, pues, da un resultado interesante. Donde descubren que es algo interesante, que es algo divertido y donde ellos posibilitan una movilización ciudadana. Te tocó. Vale, buenas noches a todas y a todos. Yo sí considero que en Colombia, en Latinoamérica, en algunos lugares de Europa, de Gringolandia, de Centroamérica, las ciudadanías actúan de acuerdo a lo que te dice esa voz oculta. Esa voz, que no conoces el rostro, pero que sí te escuchas en el caso de la radio. O ese presentador o presentadora que vos ves todos los días en una pantalla. O aquella o aquel que lees todos los domingos o cotidianamente en un texto escrito. Sí considero que se hace, estos columnistas de opinión o estos actores de opinión hacen movilización ciudadana. Para bien o para mal. considero que Julio Sánchez Cristo es uno de los que pone la agenda mediática en Colombia. Y no solamente en Colombia, en la parte oriental del continente y en la parte occidental de Europa. Creo que Julio Sánchez Cristo sí pone una agenda mediática. Sí hace actuar a la ciudadanía colombiana o no actuar bajo la agenda mediática que él establece. Claro, seguramente si estuviéramos hablando de Arismendi estaríamos diciendo lo mismo de la Burisati o de la Viquen al mediodía. El sujeto tiene una, ¿cómo se dice? Es relacionado con una élite y con esa élite entonces por lo tanto tiene primacía de la información. Y al tener primacía la información puede movilizar o no movilizar, puede esconder. Por la misma forma de medios que tiene Colombia las mismas posturas de medios que hay en Colombia no hay posibilidades de otras cosas. A las FARC no les han cumplido con los medios de difusión que se establecieron en los acuerdos. Entonces yo sí considero que se plantean agendas y actuaciones de ya. Se esconden cosas, se direccionan, se hace pensar, se hace decir. Y creo que la W ha sido, además de ser una portadora de agenda, la W y Julito son un medio que estructura formas de pensar. Lo que a mí más me preocupa es esas otras que no son élite. Esas otras personas, ciudadanos, ciudadanas, escuchas, radioescuchas, que no son élite. cómo se comportan bajo la mirada de lo que se ha establecido eufemísticamente como la democratización de lo comunicativo. de lo que se ha establecido.